Fragmento 132 Era Navidad cuando Carlos y yo volvimos a hablar a través del Messenger. Su novia Tara había estado pasando unos días con él en su casa. No sé por qué él, al final, decidió que volviéramos a quedar. Me recogió en el cruce de la casa de mis padres. Yo había vuelto a mirarme con preocupación en el espejo. El tiempo conmigo ya se intuía inexorable. Era Cronos y no hay Dion ni Hayon. A mí me había enviado un mensaje Bellar diciéndome que me echaba mucho de menos, pero a él lo llamó su novia. Mientras conducía yo tuve que bajarme del coche para proporcionarles intimidad. La casa de los padres de Carlos era elegante y convencional. Puedo conocer con detalle todo lo que sucedió entre nosotros en esas horas porque lo escribí y a eso lo llamé Luce Polare, como el cuadro de Magritte. Se abren comillas. Si cambia el nombre de Darío por el de Carlos. Sin más preámbulos nos dedicamos a desnudarnos y a comernos el sexo. Carlos me penetra salvajemente y yo cabalco encima suyo y luego me monta por detrás, que es donde yo le agarro por las caderas y golpeo su polla con fuerza entre mis piernas cerradas mientras le busco con mis caderas. Y ahí es cuando él me detiene y se le escapa a llamarme capulla. A mí no me molesta que sea eso lo que piense, pero es cuando me da por pensar en Bélar, diciéndome eso mismo aunque con ternura. Y eso me hace cuestionarme algo importante. ¿Dónde se encontraba hoy la ternura de Carlos? Carlos no me sonríe. Y entonces comienza a observar la tremenda distancia emocional que se gasta conmigo. Solo soy un trozo de carne. Algo que se empuja. Y es cuando me sacude una antigua congoja muy grande que ya no recordaba y comprendo a la chica de la tormenta. Aquella a la que Tomás expulsó del territorio de su memoria poética, porque en el territorio de su memoria poética solo había lugar para Teresa. Yo no busco el placer, busco la felicidad, gritaba ella. Y por eso negaba haberse corrido sobre la alfombra. Pero la alfombra estaba empapada de su orgasmo. Y yo tengo que salirme de la polla de Carlos, porque no es con el Carlos que yo conocí la primera noche con quien estoy follando, sino con ese otro del que su memoria poética me aleja. Y sé que lo único que siento es que de un momento a otro me voy a echar a llorar. Así que comienzo a tragarme su polla. Me refugio en su polla y me niego a mirarle. No quiero parecerle una vieja estúpida apelando a esa puerta de un territorio que no va a abrirseme, del que se me ha excluido. Y de repente encuentro tan impersonal eso que estamos haciendo. Así que en vez de quejarme, me concentro en comunicarle mis emociones con mi boca. A veces es mi dolor y por eso dice que le hago daño con los dientes. Y cuando él quiere que me monte de nuevo sobre él, me niego a hacerlo. Quiero quedarme allí a sus pies, llorando tranquila sin que él se dé cuenta. Mis lágrimas mojan sus testículos y mis manos, pero él lo ignora y su semen tampoco se parece en nada al de la otra noche. No es un semen rabioso. Es un semen de sabor pálido, porque Carlos ha estado follando mucho todos estos días y su semen ha perdido la fuerza de la contención. Es como un arroyo tenue y no como un mar agri y bravo. Y tiene esos mismos colores de la luz del salón, de esa luz mortecina que su salón comparte con la luz de los cuadros de Fragonard. Y a mí me gustaría ser solo esa mujer joven, leyendo serena, e imaginarme que en ese libro que sujeto entre mis dedos hay un amante selva y un pirata, y un aroma de madreselvas prendido a un pecho de hombre joven. La ausencia de Sara de Tara ha convertido el trozo de madera en un onyx negro. Pero en vez de irme, como me iría siempre, si Carlos hubiera sido cualquier extraño, le digo inmediatamente que si me deja darle un masaje, creo que él podría tener razón, fuimos amantes en el camino de ser amigos, y él no me pregunta nada y se tumba sobre la cama, aunque luego me dice que es aro eso de que sea yo quien se bloquee, y él quien reciba el masaje, que suele ser al revés, y hablamos durante casi tres horas. De fotografía, de Alberoni, el estado naciente, del hombre de Turín, que aparece en su libro el erotismo, del amor, del miedo, de la incapacidad de enamorarse como ocurría antes, de su novia que se va convirtiendo en esa sensación agridulce e indescriptible y de las prostitutas, de lo que tienen que ver conmigo y de las culpas que arrastra la gente, y de que para él yo soy la persona más libre que ha conocido, que incluso los más liberales, en el fondo no son como yo, y de Laura, y entonces he llorado. Aunque eso sucede durante la primera hora y media, y es la que me paso sentada sobre su espalda, y a veces mis manos son caricias suaves, y a veces son garras, y a veces mi cabeza golpea sin querer el atrapasueños que cuelga de la lámpara, y entonces suenan campanillas, y yo recuerdo a Pélar. Pélar. Vivamente, y su voz en mi araja, y el diálogo de Travis en Paris, Texas, tan vivamente que pienso que ese onyx negro que era la ausencia de Sara, en realidad lo que era, era la necesidad que se me ha quedado dentro, la necesidad de la forma increíble de amarme que tenía Pélar. Y en algún momento recuerdo mirar el reloj y son casi las tres y media de la mañana, y supongo que tengo que irme. Y Carlos comienza a vestirse para llevarme a casa, pero yo no quiero que lo haga, y casi me da vergüenza mirar cómo se viste, pero no sé por qué, aunque ya nunca seré capaz de olvidar la imagen que tengo de su mano masturbándole mientras yo le lamo los dedos y las plantas de los pies. Algo muy excitante. Y hablamos de unas figuras africanas que hay sobre la mesa, son su única aportación al salón, y yo pienso que en Carlos hay un gran tipo, un tipo original y estupendo, que se sale de la norma y que solo necesita atreverse a expresar. Tampoco quiero coger un taxi. Él quiere que lo llame, pero yo le explico que prefiero caminar, y es una noche muy agradable, aunque me tranquiliza cuando alcanzo la zona más habitada. Y me ha besado en la puerta al despedirnos, pero yo le he tratado más como un amigo que como un amante, y le he dicho cuídate, que suena despedida. Y él me dice que no dude en llamarle si lo necesito, pero yo sé que me he equivocado esa noche y me siento horrible por haberle forzado a estar conmigo. Y luego es cuando lo empeoro, porque le he encontrado conectado en el messenger y le digo que nada ha sido importante y que no tiene que preocuparse por nada porque solo ha sido eso, sexo sin importancia. Y también que, aunque... Tara se enterase, ni siquiera le preocuparía demasiado. Y no sé lo que trato de hacer. No sé si quiero tranquilizar su conciencia o solo le estoy cobrando la distancia emocional que interpuso entre nosotros. Aunque una cosa tengo clara, si el sexo de esta segunda vez hubiera sido el de la primera, yo nunca habría deseado estar con él una segunda vez. Yo creo que al Carlos Real le conocí aquella primera noche y este Carlos era otro Carlos, uno muy distinto y convencional. No hemos follado. Solo logramos echar un mísero polvo y he visto su mirada clavada en mi espalda por el reflejo de la clara boya del otro ala del edificio. Una mirada que ahora no entiende mi distancia, la que yo he interpuesto entre nosotros al irme, pero cuando me doy la vuelta para sonreírle, la puerta ya se ha cerrado. Y salgo a la noche y respiro hondo para desembarazarme del contacto espectral, del miedo ajeno, pero me doy cuenta de que hay una videocámara a la puerta y he hecho andar. Y es cuando estoy llegando a casa, cuando vuelvo a leer con calma el mensaje de Bélar. Ese que empieza por si yo fuese y entonces cuando se lo contesto, de verdad que no te entiendo, Bélar. Es que estoy corrigiéndolo. Aunque me hubiera gustado poder ser sincera y decirle querido mío, no sabes cuánto necesito yo ahora uno de tus abrazos, pero no lo soy, solo soy ambigua. Solo sigo, solo consigo parecerlo una vez más. A Carlos lo veré antes de que vaya a morir en una curva de la carretera haciendo autostop cuando me dirijo con Klaus hacia y hasta ahí.